Música Hola amigos Metal Release como estan? Bienvenidos sean nuevamente en un episodio mas en este su canal Que es su canal claro esta un episodio mas aqui en esto que es Metal Release Un gusto saludarles nuevamente un gusto haciendo un video Aqui para ustedes acerca de esto que es el Metal Lo que nos une que es la música Un saludo enorme para todos ustedes en donde quiera que esten En el lugar donde me esten viendo A la hora que me esten viendo ya sea noche, dia o tarde Un saludo enorme para ustedes Y bueno en este nuevo episodio del canal Vamos a reseñar o hablar del nuevo material que tiene Sonata Ártica Yo lo se ya me habia tardado un poquito en hablar sobre este material Pero bueno finalmente lo pude escuchar y a petición de varias personas que me pidieron que hiciera la reseña de este material Aqui lo tienen en video para ustedes Vamos a hablar de este pequeño material Que es el noveno en la carrera de estos señores de Sonata Ártica Esta banda finlandesa de power metal clásico, épico y muy sabroso Que conforme van pasando los años la banda nos deleita con muchos materiales Nos deleita con mucha versatilidad y muchos buenos álbums Vamos a recalcar que Sonata Ártica nace en 1999 allá en Finlandia Y nos ha deleitado con álbums que son sensacionales Por ahí empezando con uno de nombre Eclíptica que es fascinante También pasando por paisajes como Silence, Unia Recientemente un antecesor de nombre Parias Child Y demás materiales que han sido emblemáticos de la banda Así como también las canciones por ahí San Sebastián, Saruja, Wolf and Raven Demás canciones que han sido himnos en cuestión de la banda También cabe recalcar que tiene músicos excelentes Empezando por la voz del señor Tony Chaco Que está con un corte muy bueno También pasando por el señor Pazzi que está en el bajo El señor Henry que está en el teclado Y demás integrantes que hacen de la banda sea excelente En este 2016 sacan su nuevo material de nombre The Nine Hall Traducido en español quiere decir La Novena Hora ¿Y qué podemos decir de este álbum? Es un álbum muy padre Alrededor de 11, 13 canciones que contiene el álbum Me pareció un álbum excelente, muy bueno Es un álbum que ya nos tiene acostumbrados anteriormente con el Parias Child Está muy similar en cuestión de que es un material muy relax No es un power metal muy potente, muy agresivo como otras bandas acostumbran a hacerlo Aquí me parece que Sonata Ártica recientemente en lo que vienen los años pasados hasta ahorita Le ha bajado un poco el ritmo a lo que viene siendo el power metal tradicional que antes tenía Ha sacado canciones, sí, un poquito fuertes Pero le ha bajado un poquito de ritmo Pero no suena a mano Yo en lo personal no soy un fanático leal a lo que viene Sonata Ártica No soy un fan en su totalidad Pero sin embargo me causan mucha curiosidad Escuchar a estos señores álbum tras álbum Gracias a que me gusta como suena, ¿no? Me relajan en cierta manera Se me hacen una banda muy buena onda en el power metal Así de simple, ¿no? El material como se los comento Consta de 11, 13 temas De los cuales yo creo que todos tienen lo suyo Todos son calidad Y bueno, empezando por Clover Animal Que es una excelente canción Después por Life, Rise and Life Among the Shocking Stars Y demás temas que hacen del material que sea Pues muy disfrutable a simple oído, ¿no? Este material es sacado por el sello de la Nuclear Blast Que bueno, es calidad ante todo, ¿no? Yo creo que este material nuevo de Sonata Ártica Como ellos mismos lo dijeron en su página oficial Ahí en Facebook Ellos mismos compusieron el álbum El álbum está compuesto y dirigido por el señor Tony Kako De igual forma está compuesto por el señor Pazzi Y ellos le quisieron dar un tono muy melódico y muy fresco En este 2016 a este material Y lo han hecho bien, ¿no? Lo han hecho, pues, bastante, bastante bien Por ahí tienen videos promocionales de este material Uno de ellos es Life Que es una canción hermosa Yo creo que los fans aguerridos De lo que viene siendo Sonata Ártica Les va a gustar este material Si les gustó el pasado Parias Child Este les va a encantar De igual forma o hasta más, ¿no? Yo en mi caso personal En mi caso particular Como se los vuelvo a repetir Y se los vuelvo a comentar No soy un fan aguerrido A lo que viene Sonata Ártica Yo en mi punto personal Escuché este material Como un material bueno A secas Yo me quedo con materiales atrasados Este, por ahí de los noventas Cuando Sonata Ártica Se consolidaba un poquito más Como una banda de Power Metal Melódica, técnica Y hasta cierto punto Muy potente y veloz Yo me quedo con esa Con esa idea de Sonata Ártica No estoy diciendo que Lo nuevo que han sacado Del 2010 para acá Sea basura o no me guste O sea de lasco Para nada Yo creo que Para todos hay gustos Y si la banda decidió Darle un giro pequeño A la estructura Que venían conformando Desde aquellos tiempos Es para bien Es para cambiar Y es para mejorar, ¿no? Así que este nuevo material De Sonata Ártica De Nine Power Denominado La Novena Hora Está muy bueno Está muy disfrutable Está muy pasable Para todos ustedes Que quieran Escuchar A Sonata Ártica En una etapa Melódica Y también ¿Por qué no? Tranquila Relax, ¿no? Tiene muy buenos riffs También hay que decirlo Por ahí Se escuchan unos riffs Muy pesadones Entre comillas Este En ciertas canciones Que lo hace Pues más atractivo Al material Todas las canciones Están excelentes Están muy bien producidos Ellos mismos De Sonata Ártica Han producido Este El material Allá en Finlandia Que es un punto Pues a recalcar Muy válido Que gracias a que ellos Tienen las posibilidades De hacer lo posible Y eso es Pues magnífico, ¿no? El material Está muy bien construido Por ahí Por ahí me parece Que la voz Del señor Tony Cackle Siento que se pierden Ciertas canciones Creo que está Un poquito Bajo de tono Pero bueno Es un detalle Mínimo Que no Que no afecta Nada A lo que viene siendo Este noveno álbum De lo que viene siendo Sonata Ártica Así que bueno Aquí está el comentario Y la opinión A cargo de un servidor En esto que es Metal Release Espero que les haya gustado Haya sido de su agrado Les haya gustado Este pequeño video Acerca de lo que viene siendo Sonata Ártica El material Lo escuché alrededor De tres veces En tres días Uno por día Lo escuchaba una vez por día Y me gustó, ¿no? Y como se los comento Me gusta mucho Sonata Ártica No porque Sea una banda Clasca O una banda De renombre En lo que viene siendo El Power Metal Me gusta mucho Sonata Ártica Porque me pone de buenas Eso tiene mucho que ver También en las bandas La influencia Que te deja Inconscientemente O sentimentalmente A mí en lo particular Me pone mucho de buenas Me gusta escuchar Sus canciones Me gusta Pues saber Qué hay de nuevo Me entra la curiosidad Cada vez que Sonata Ártica Promociona nuevo material No por el afán O no por ser un fan Aguerrido a la banda Simplemente por curiosidad A ver qué me ofrece En otras cuestiones Como sentimentales Como inconscientes Y demás Así que bueno Este material Aquí está para ustedes Para que lo disfruten Acá abajo Dejaré Parte de lo que viene siendo Este material Si no es que El álbum completo Para que ustedes Lo chequen Lo disfruten Y lo analicen Me despido Sin antes decirles Gracias por estar aquí En Metal Release Suscríbanse A la página Oficial de Metal Release Ahí en Facebook Síganme en mis redes sociales Compartan el video Si les platió Se los agradecería Pues demasiado ¿No? Así que Chavos Espero que estén muy bien Cuídense mucho Nos vemos en otro episodio más Aquí En este Su canal De Metal Release Gracias Gracias